¡Ey! ¡Uy! ¡Woo! ¡Vamos! ¡Ana! ¡Ey! 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 ¡Oh! Me gusta tocar mirar, me gusta cantar el sol ¡Oh! ¡Oh! María, chiquito, soñar, los grandes dos canciones Me gusta dormir con paz, agua tiende el fuego También quiere tequila, mango, su sal le da sabor ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, amor! ¡Ay, mi morena de bruja! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Aquella que yo! ¡Ay, mi morena de bruja! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí! ¡Uy! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Oh, oh, oh! ¡Chau! Chau! 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 Me gusta tocar y dar, brinquear y cantar el sol. Un maldia que me acompaña cuando canto el campeón. Me gusta tomar mis compás, aguantito y conmota. También quiero te quitar, brinquear y un sal de atador. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, amor! ¡Ay, mi morena de mi corazón! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, amor! ¡Ay, mi morena de mi corazón! ¡Suscríbete al canal!